¡Suscríbete al canal! 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 el nombre, no me acuerdo el nombre de la tienda pero otro día voy a decir cuál es mi nombre, pero qué es ah, sí bueno, no sé en galerías en galerías de Monterrey de Monterrey aquí con esta espada o sea, no solo hay roja también hay azul bueno, azul, sí, morada pero tengan mucho pedadito de no dejarle las cuidas porque si batallamos un poquito para ponerle las pilas para limpiar el cargador para limpiar el cargador y que calara de nuevo ah, eso sí pero continuamos y espero que les haya gustado este video no se olviden de darle like suscribirse y darle a la campanita para que no no se olviden de ningún video mío bye no se olviden de darle like sí no